PASO. PERO NO FUE MUY BUEN DÍA LA VERDAD PARA EL EQUIPO. MAL. REALMENTE MAL, SUPER MAL. ME SIENTO SOLO EN EL EQUIPO, ENTRE LAS CHICAS, PORQUE ESCUCHO POR AHÍ QUE ELLAS NO QUIEREN COMPETIR, QUE ELLAS ESTÁN CANSADAS, QUE YA NO AGUANTAN. ES QUE NO QUIEREN COMPETIR CREO YO QUE DEBERÍAN DE PEDIR O HABLAR Y DECIR LAS COSAS, PORQUE A MÍ TAMBÉN ME DEJÓ COMPETIR TODOS LOS DÍAS, EN LAS TRES COMPETENCIAS. PARA MÍ, NO HAY QUE ESTAR MOTIVADO PARA COMPETIR BIEN. VAMOS A VER QUE HONDA. QUEDAN DOS COMPES. EH... CREO YO SI ES QUE NO QUIEREN COMPETIR, CREO YO QUE DEBERÍAN DE AVISAR, INFORMAR A LA PRODUCIÓN Y VER QUE HACEMOS PERDIENDO EL EQUIPO, PORQUE ESTAMOS PERDIENDO MUCHOS PUNTAJES. SE ACERCÓ PATI, QUE ESTABA SENTADA EN EL BACK, CREO QUE NO VA A LA LISTA, PERO SEGURAMENTE QUIEREN RESPONDER, PERO MISMO MARÍ. MI MIEDO NO TENGO. TAMPOCO SOY MALA COMPETIDORA, NO SOY A RITMOS, ACEPTO, PERO NO SOY MALA COMPETIDORA. YO SÉ QUE AYUDO TAMBIÉN. HAY FUERTE, HAY EN MI FUERTE COMPETENCIAS QUE YO SI VALUO Y COMPETENCIAS QUE NO VALUO ASÍ COMO VOY TAMBIÉN MARÍNA. ME DUELE DEMASIADO, PORQUE YO PENSÉ QUE VOY A PREGUNTARME QUÉ TAL ESTABA NI NADA DE ESO. SABES CÓMO ESTÁ PATY? JUSTAMENTE YO HABLABA RECIÉN CON DANNY CAJA EN LA COMPETENCIA ANTERIOR, PORQUE LE DECÍA, AYER ME DIJO PATY QUE SE SENTÍA MAL. QUIERO IR YA. ME DUELE MÁS LA FALTA DE EMPATÍA DE PARTE DE LAS CHICAS, PORQUE ES IMPRESIONANTE QUE ELLOS SE PORTEN ASÍ CONMIGO, SIENTO QUE ES LA PRIMERA VEZ QUE ME SIENTO ASÍ. QUE YO LE CONSIDERA A UNA AMIGA EN SERIO, NO FUE CAPAZ DE PREGUNTARME QUÉ TAL ESTOY, COMO ME SIENTO, NADA. ESO ME DUELE LEGALMENTE. ESO ES LO QUE NECESITABAS, PORQUE MAL ESTOY YA. NADA NO ESTÁ PASANDO. NO, YO DIJERA QUE NUNCA ME VOY A HABLAR. ESTAMOS COMPITIENDO BIEN, SI QUIERO AVERSAR DE QUE ESTÁVAMOS MALOS. ESTAMOS COMPITIENDO BIEN, BIEN SOLEMENTE. ACÁ, CADA UNA ESTAMOS BUENAS EN ALGO, ELLA APORTÓ BASANTE EN EL EQUIPO. AHORA NOMÁS NO LE ENTIENDO DE POR QUÉ SI NO SE SIENTE BIEN AYER, YA NO SE PUEDA CONSULTAR Y PEDIR SU REPOSO. ESO ES LO QUE YO LE RECLAMO. GANARON ELLOS. ELLOS HOMBRES, POR IMPRES, POR IMPRES, POR TORRE BIEN CONMIGO. AHORA, TORRE BIEN CONMIGO. ENTANGULA, AHORA ÇICOS. AHORA, NO SE QUÉ HORAS. SE ACERCARON Y ME PREGUNTARON QUÉ TAL ESTOY. SE ACERCARON Y ME PREGUNTARON QUÉ TAL ESTOY. AHORA VAS AHORA POR MUY SON COSAS QUE PASAN, ENTENDÉS. Y OBVIO QUE HAN HACEN COSAS QUE PASAN. VESIDO QUE ENTRÓ A LA SELICO... que se le da la lava, deja de la sol y yo también vi ventaja estos dos días y hoy no fue en mi vida, hoy me equivoqué y hoy ya me mandan la lengua, ¿entendés? Eso nomás con lo que no pega. Es por el definitivo, 4.000 puntos era Meli. 4.000 puntos. 2.000 y 3.000 puntos, no es lo mismo en las competencias anteriores. Muy bueno, ¿ya? ¿Y cómo va, ya? Meli, ¿te parece injusto, Meli? Meli, ¿no?